Los adolescentes son grandes usuarios de teléfonos móviles. Se les debe acompañar en un uso saludable. Ten en cuenta el grado de madurez del adolescente, más allá de su edad. Pacta el modelo del móvil, buscando el equilibrio entre la necesidad y las ilusiones. Favorece que el adolescente ayude a pagar los gastos mensuales, con la asignación de una paga o de trabajos alternativos. Promueve la cultura de la espera. Para poder frenar el impulso de responder mensajes al instante. El adolescente debe ser consciente que Hacer un uso intensivo del móvil puede suponer perder momentos de ocio con los amigos o participar en otras actividades. Recuerda que no en todas partes se puede utilizar el móvil. Para más información, consulta Infarmera Virtual.